Que onda raza, bienvenidos a otra aventura más Como ya es costumbre en algunos de mis vlogs Me encuentro hoy documentando otro evento de Porsche Aproximadamente habrá unos 50 carros en este lugar Solamente por curiosidad me pregunto Cuánta pachocha hay aquí Pura gente de feria incluyéndome a mí Jaja, puro pedo, estoy bien jodido Y bueno sé que el evento es de Porsche Pero me vine a localizar esta chulada de GT500 Un caballino, un Mustang, chequense el audio No te entendí ni verga, no es inglés Hace rato que lo estaba revisando me quedé con la impresión de esto Yo tenía un Mustang hace algún tiempo Obviamente mucho más jodido que este O mejor dicho jodidísimo a comparación de este Pero me encanta el tablero La forma como diseñaban antes era única Solamente, solamente por recordar Si alguien se acuerda de esta clase de botones Que eran para guardar las estaciones No sé si alguno les tocó verlo Este, es chido O sea lo que es la tecnología a comparación de ahora De pasar con el radio regular A tener este Bluetooth y escuchar música en Spotify Soy más cabrona que bonita Y a mí no me asusta el día No wey, muchas más bellezas Hay uno que les quiero mostrar Porque precisamente el compa Juca Que es una persona a la que admiro mucho Va a mandar a ser uno Voy a tener un Porsche RWB Les voy a mostrar Sé que la gente que siga Juca Va a reconocer rápidamente de qué estoy hablando Porque él va a hacer lo mismo con su vehículo Y es que tú muy bien Pinche Juca Cuando lo tengas Cabrón Qué chulada Pinche chino Yo pensaba que era una réplica Así que simplemente le han puesto un body kit Pero no Efectivamente Esta es la marca De ese súper gran artista No porque me miren morro Piensen que no soy de huevos La vida me ha maltratado Desde entonces ya no lloro No, es increíble Quiero pasar a ver otros Pero no puedo Tengo que parar cada momento Para revisarlos Y verlos a detalle Este es precioso El color es único Y por supuesto Esos Steam Cherrines Están de no fucking mames Qué chulada El güey que los tiene Se la sabe Voy a prender un cigarro Después que me tranquilizan Estaba comentando a mi camarada Que está por allá Por cierto Volando el dron Que ese lo acaba de adquirir Es un caimancito 718 Una chulada No es por nada El aspecto que tiene Esta mamalón Lo bajo completamente Hasta el suelo Con la cabeza hasta el piso Como reggaetonera En el antro A ver y si lo repito Puede sonar un poquito extraño Pero si aquí hay gente Con papeliza Con papocha Con lana Con feria Con lo que le sigue Porque los vehículos de aquí No tanto el mío Pero la mayoría que están aquí Son más malosísimos En lo que se refiere A ferias en el calle Creo que no equivocarme Pero este es el mismo color Del que tiene O que tenía El Salomundo Que es el Se llama Red Rubistón Si no mal recuerdo No se seguro Si me equivoco Y alguien sabe Ahí me lo pone en el comentario Y voy a mostrarles Una joya Y digo una joya Porque este fue el carro Que me trajo A este Clase de eventos Mi primer Porsche Que pero Le ponen Ese pinche Boxer Mi primer carrito Aquí lo traje Traje los dos carros El otro está por allá Por el otro lado Pero este fue El que me trajo A enamorarme De los porches Por cierto Lo vamos a poner A la venta Próximamente Si a alguien le interesa Ahí se comunican Con Miguel Es decir Conmigo Se navega ya Por Houston Muy tranquilo El camarada No se requiere blindada Cuando anda con su plebada Y la ventaja De estar en esos eventos Con unos amigos Hace rato Me tocó un par de camaradas Que tenía mucho tiempo Que no miraba Y que por fin Yo tengo una memoria Malísima Con los nombres Pero ellos se acordaron Del mío Y fue un bonito detalle Por cierto Ah que puto crudo estoy Se me nota muchachos Y aunque no lo crean Esto inició la historia Obviamente mucho más Más actual Pero después de eso Continuamos con ese muñeco Un hermoso guapo Que está ahí Precioso Puto Se me para el pito Nomás de verlo Es mi nave Nunca le podrá decir Que no A una muchacha De edad En la disco Y este es el caso De este Porsche Uff Que se pudiera oler Me recuerda ese olorcito Que tenían los taxis Allá en Morelia De Michoacán Por alguna razón Los carros de esta época Siempre huelen extraño Y adentro Como a húmedo Está de no mano No Acá me topé Con otro super clasicote Tiene que ser Un 964 Supongo Al igual que este Por eso vivo a mi modo Y nunca me importa Lo que otros me digan Y habrá gente Que piense Que porque el carro Es más viejo Cuesta menos Pues no Al contrario En ocasiones Sube muchísimo más de precio Y es que para conservar En esas condiciones Se requiere pachoche Obviamente Fede tiene que haber Y este en particular Es una de las versiones Más caras Mira nomás Que chulada Así es como yo recordaba Las películas de Pedrito Fernández Con los carros antiguos De los 70's Era este Y a ver No se malentienda Obviamente en algún momento La tecnología va a cambiar Tanto que no se va a utilizar La gasolina como tal Pero Híjoles Todavía no me acostumbro A esta clase de Porsche Siento como extraño Se me hace como Si fuera un Super microondas Con llantas Güey Este es un Macro Güey Con llantas Y tienes razón Lo que dice Y de las cosas Que me encontré aquí No estoy muy de acuerdo Con la extensión De los body kit Que hicieron Para este carro Pero básicamente Es uno de mis proyectos A futuro Que es comprar un Ferrari Precisamente Este El 458 No en este color Pero Ni con este body kit No se Como que le quita Algo a lo que yo Imaginaría de un Ferrari Pero al lado de este Le voy a mostrar Aquel Al momento que llegué Y vi este carro Para mí fue como La primera vez Que escuché a los Beatles Me enamoré Pinche Juca Que envidia te tengo Que vas a tener Uno de esos cabrón Ese trasero No tiene mouse De lo más hermoso Que he visto Me topé un camarada Que vimos en el show pasado ¿Dónde está la chaqueta? Dice Ahí está En el carro Yo me traje Mis dos Traje el que está Ya del otro lado Un box 9-11 Que está Fue ya De aquel lado Chido Este Va a darme un saludo Por acá Hola Saludos Mi compa Max Yo feliz de la vida De poder coincidir Con más personas Sobre todo Que hablen en mi idioma Porque el problema Es el inglés Se me acaba muy rápido Como dices No hables español Y que les cuento Este es una hermosura Parece que son 75 Bueno Desafortunadamente Se me acabó La batería Es el teléfono Ya no pude seguir grabando De cualquier manera Gracias por apoyarme Con los videos No olvides suscribirse Y seguirme En las plataformas sociales Con esta barbona No que no tenía barba Cabrón Ahí nos vemos